La historia del destructor ecuatoriano Presidente Eloy Alfaro, el BAE. Presidente Eloy Alfaro fue un destructor de la clase Gearing. Construido en 1945, entró en servicio con la Marina de los Estados Unidos en 1946, como el USS Holder. El Holder sirvió con la Sexta Flota durante la crisis de Suez y participó en los desembarcos en Beirut durante la crisis del Líbano en 1958. En 1962, participó en el bloqueo estadounidense durante la crisis de los misiles en Cuba. Ese mismo año, comenzó a ser modernizado como parte del programa FRAM. En 1977, el Holder fue transferido a la Armada de Ecuador, siendo renombrado como presidente Eloy Alfaro y sirviendo durante 14 años más hasta 1991.